Pues en primer lugar voy a enseñaros en qué va a consistir todo este ciclo de seminarios. Esta segunda jornada se engloba dentro de un ciclo de seminarios que hemos desarrollado en torno a la sostenibilidad, la arquitectura bioclimática y a utilizar en definitiva materiales más constructivos que tengan esos datos medioambientales óptimos. Este ciclo de seminarios va a ser desde el 1 al 10 de junio, empezamos ayer. Ayer lo que vimos fue una introducción a este término bioconstrucción, vimos distintos pasos a seguir para realizar un proyecto arquitectónico atendiendo a estos criterios de bioconstrucción y además os di algunas claves para las herramientas que van a ir interviniendo en cada uno de esos objetivos o en cada uno de esas áreas temáticas que engloban la bioconstrucción. Hoy lo que vamos a ver es la parte de aislamientos y la parte de revestimientos. Para eso me acompañarán dos fabricantes, en concreto Socir, Joaquín Edo nos va a presentar la rentabilidad y eficiencia de los aislamientos ecológicos. Y a continuación veremos con Juan Ramón, Lara Navarro, esos morteros de cal sin aditivos que son un material muy interesante porque también tienen ese mínimo impacto ambiental. Además os invito a que si no lo habéis hecho ya os escribáis en los siguientes cursos. Mañana veremos toda la parte estructural, veremos tanto madera estructural con Luis Miguel de Miguel Barrio de madera pinosoria como madera en combinación con paja en esta prefabricación de construcción en la que se integran estos dos elementos. En este caso la presentación la hará Joan Romero de Ocambuga. Y a continuación la semana que viene seguiremos ampliando estas nociones, estos materiales, sistemas constructivos en el ámbito de la sostenibilidad y tendremos soluciones naturales y renovables para revestimiento, en concreto fachadas ventiladas de madera termotratada con Julia de Luna Gut y fachadas y cubiertas verdes con Daniel Guzmán de Vertical. Por último, ¿qué haremos en las dos últimas jornadas? Pues lo que queremos es acercarnos a la realidad y acercarnos a un caso práctico. Por eso, tanto el miércoles 9 de junio como el jueves 10 de junio lo que vamos a hacer, mi compañero Afonso y yo, será un ejemplo práctico que va a ser totalmente complementario. Él empezará utilizando esas herramientas OpenBIM para el diseño arquitectónico y luego yo realizaré esa definición de soluciones constructivas sostenibles, haremos un análisis de datos y en definitiva os enseñaremos la parte más práctica de este ciclo de seminarios. Vale, pues vamos a empezar, antes quería comentaros una cosa, tenéis un panel de preguntas en el que podéis hacer llegar cualquier pregunta durante todo el seminario, ¿vale? Yo las voy a ir recopilando y se las iré facilitando también a los ponentes de hoy, en este caso a Socir y a Kumen para que al final de la jornada respondamos la mayor parte de ellas, ¿vale? Pues sin más, si os parece Joaquín y Juan Ramón, si queréis poner la cámara un momento yo os presento y ya damos paso a la primera ponencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Perdonad que no se ha activado el micro, ahora. Buenos días, bienvenidos a todos. Buenos días, muchísimas gracias por participar. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos. Igualmente. Paloma. Y nosotros encantados desde Cipe de tener esa visión realista de la construcción, de la aplicación de esos materiales y los usuarios seguro que también, porque nos vais a dar muchas claves y muchos consejos para esa ejecución también, o sea que muy interesante, estoy segura que muy interesante para todos nosotros. Bueno, si os parece lo que vamos a hacer es pasar ya a la primera jornada, que sería la de Joaquín, así que te voy a convertir en presentador para que puedas compartirnos tu pantalla y empezamos la primera ponencia. Perfecto, ya la estamos viendo. Bueno, ya la estamos viendo. Bueno, ok. Buenos días, pues. Soy Joaquín Edo, bueno, director del grupo SOCIR, responsable técnico de Viasen en España. Primeramente, bueno, volverle a darle las gracias a Cipe por su invitación para dar una visión sobre los aislamientos ecológicos y a todos los asistentes por su tiempo. Esperamos que sea productivo el webinar y hablaremos de bioconstrucción, de aislamientos ecológicos, su alta eficiencia energética, su sostenibilidad y sus posibilidades de certificación verdes que cada vez están más en boga. Bueno, SOCIR, les voy a contar un poco por qué estamos dentro de la vía de construcción, de una manera casual, porque un arquitecto, bueno, empezamos con el tema de la lámina EPDM para implementación y un arquitecto nos pidió el material para hacer una cubierta jardinada. Entonces empezamos a conocer lo que era la bioconstrucción, el producto este lo ponían los arquitectos y nos fuimos metiendo dentro de este mundo. Luego ya más adelante, con la crisis del 2008-2010, empezamos con los aislamientos ecológicos, empezamos con la celulosa y luego hemos ido incorporando el corcho, el algodón. Estamos especializados en bioconstrucción y un poco una de las definiciones que se darán en nuestras ponencias, a mí la que más me gusta de bioconstrucción es una construcción sana, sana de materiales y del aire y un poco de todo. Desde el 2000 y poco hacemos cursos prácticos, en principio eran de EPDM, pero ahora son de todo lo que son aislantes ecológicos, ahora con el COVID están un poco parados, pero bueno, la próxima fecha que hemos puesto es noviembre-viernes 12, y a los que estén interesados nos pueden mandar un WhatsApp y apuntarse para los cursos o un e-mail. De todas maneras, aquí les voy a poner un vídeo un poco presentando a la empresa y presentando estos cursos. Y un poco no se oye y un poco lo comentaré. Bueno, llevamos más de 20 años de experiencia en aislamientos ecológicos, sobre todo, y sistemas de improvisación. Aquí vemos el curso de chate con placa de corcho, entonces poniendo sobre el perfil de arranque la placa de corcho, con un mortero, aquí en este caso es de cemento, pero bueno, la placa de corcho siempre es mejor con cal. Esto es celulosa insuflada, es como la demostración que hacemos en el curso. Y bueno, como hacemos una maqueta de una cubierta, EPDM, como se hace en las esquinas, luego lo que son las bajantes, entonces pues bueno, es eminente, práctico y la gente participa. Vienen aplicadores, homologamos aplicadores, y bueno, aquí veis como se hace lo que es un sumidero. Este es el material para cubiertas ajardinadas, con certificación FLL antirraíz de la Junta. Esto es corcho proyectado, sobre placa de corcho. Como siempre dicen, que más vale una imagen que mis palabras. Y luego, pues bueno, en CIPE nos llamaron sobre todo por el tema de los aislamientos insuflados. Y bueno, llevamos, ya hemos visto la celulosa. Bueno, esto es un mortero de cal y corcho proyectado, para hacer un sate proyectado. Que también lo damos en el curso. Y es muy fácil de aplicar, sin juntas. Y esto es el corcho granulado insuflado también. Se pueden llenar cavidades de todo tipo. Y esto ya es un mortero de cal. Colaboramos con bastantes fabricantes. Y animo al otro ponente a colaborar con nosotros. Bueno, pues este es el vídeo. Vamos a quitarlo y seguimos con la conferencia. Bueno, tenemos grabadas muchas conferencias. Aquí tenéis los enlaces. Aquí tenéis un poco la que más, bueno, una de termografía. La del sate proyectado. Y sobre todo la de un arquitecto, Julio Pérez Cuesta. Que enseña cómo evitar los puentes térmicos en una rehabilitación en Asturias. Muy, muy interesante. Bueno, también están de ponente, he visto, Ocambuba. Que nosotros les realizamos todas las cubiertas ajardinadas. Y también el mortero que han visto proyectado. Se puede proyectar sobre la paja. O sobre una placa de aislamiento como porcho. Y bueno, y así indifugan toda la casa con este material. Bueno, la pregunta de con qué aislar. Y cómo elegir el aislante perfecto. Para cada aplicación, pues hay un tipo de aislamiento. Aunque nosotros siempre vamos en el mundo de la bioconstrucción. Hasta hace poco que ha cambiado el código técnico en septiembre. Solo preguntaban el lambda. Aunque hay muchos otros valores que hay que tener en cuenta. Y para mí es muy importante, ahora con el nuevo código técnico, la difusibilidad térmica que luego ya comentaremos. Bueno, es decir, la densidad, la capacidad térmica. La transpirabilidad. También es muy importante en bioconstrucción. ¿Vale? Los aislantes insuflados. Nosotros estamos centrados dentro de un material reciclado como la celulosa. Y un material ecológico como el corcho. Entonces, en insuflados, que sepáis que el corcho es idóneo para pequeños espesores. De 3 a 6 centímetros. Y la celulosa, que es más económica, se puede insuflar a partir de 7 centímetros. ¿Vale? La celulosa sí que puede absorber a humedad y el corcho lo admite. Bueno, con celulosa se han hecho muchas casas pasivas. Colaboramos con el Passive House. Entonces, aquí tenéis un modelo de poner en una cubierta 25 o 30 centímetros de aislamiento. Para llegar a una casa a más más. Aquí tenéis la ficha técnica de la celulosa. Aunque la tenéis en la web, os la podemos mandar. Todos los aislantes que llevamos tienen declaración ambiental de producto, el DAP. Que es muy importante para el tema de los certificados verdes. Luego, el tema de la celulosa y todos estos aislamientos. Además de térmicamente, funcionan muy bien acústicamente. A nivel acústico, yo recomendaría combinar el corcho con la celulosa o con el algodón. Entonces, porque unos trabajan a altas frecuencias y otros a bajas frecuencias. Entonces, es la solución ideal a nivel acústico. Los conceptos de aislamiento térmico. Esta diapositiva, bueno, hay que aislar, según nos dicen los del Passive House, pues como si fuera una línea continua, pero que es muy importante a nivel, contactando con la gente del Passive House, el tema de los puentes térmicos. Pueden tener una repercusión bastante grande a nivel de la eficiencia. Bueno, los materiales aislantes, en principio, a nivel de bioconstrucción, lo que decía antes, nos pedían la conductiva térmica. Pero, bueno, es muy importante la permeabilidad al vapor que la casa transpire. Y luego es muy importante, ahora con el nuevo código técnico, el tema que los aislantes funcionen al calor, ya que estamos en un país como España o todo el Mediterráneo. Y luego comentaremos que es muy importante esta capacidad de aislamiento al calor. Otra, bueno, esta diapositiva la pongo un poco, porque, bueno, como somos expertos en cubiertas planas, un consejo que damos nosotros a los arquitectos es que siempre el aislamiento, hay que poner, la mayoría del aislamiento, hay que ponerlo bajo de la impermeabilización. Si un aislamiento se moja, esto es una gráfica de fuente de IPEX, donde veis como subiendo un poco el grado de humedad va perdiendo el lambda, va subiendo exponencialmente. Aquí tenéis un material que trabajamos nosotros también, un material reciclado, que es el videocelular, donde es barrera de vapor y barrera de radón, y donde no cambia para nada el lambda, se mantiene toda su vida durante 50 años. Y, bueno, voy a hablar con el material que más me gusta y un poco de la filosofía nuestra, el alma de la empresa, que es el corcho. Es un material único, reciclable, ligero, fuerte. Se produce solo en la zona mediterránea, que también es una cosa importante tenerlo cerca, España y Portugal principalmente. Y otra cosa es que la extracción es natural, no se va a cortar ningún árbol, ningún alcornoque, solo se quita la piel, que después de nueve o diez años vuelve a estar disponible de nuevo este material. El corcho tiene muchas propiedades y resiste la humedad, térmico, acústico, ligero, elástico y resistente a la compresión. Ventajas de aislar con corcho expandido, la placa de corcho, vamos a hablar, es un producto 100% natural, materia prima vegetal. Una cosa muy importante es que está aglomerado sin ningún producto químico, sin aditivos, la misma suberina del corcho es la que se utiliza. Y bueno, la energía primaria es muy baja, también tiene, a nivel de tabla, luego lo veremos, a niveles, se puede considerar neutro a nivel de CO2. Y no compromete el futuro de generaciones venideras, 100% reciclaje. Es térmico, acústico y vibratorio, también se utiliza. Y nada, comentaros a nivel de placa de corcho, sencillamente que hemos visto, o en una rehabilitación que se hizo en 1920, en el matadero de Madrid, pues ahí estaba aislado con 14 centímetros de placa de corcho fabricado en 1915 o 20, por ahí. Voy a poner un vídeo de cómo se produce la placa de corcho. Aquí lo veis un poco. Estamos a los que más un poco difunden el corcho en España, les invitamos cada año a Lisboa y a ver la fábrica de corcho. Entonces, pues bueno, os animo, además de poner un material sostenible, a que pongáis en vuestros proyectos la placa de corcho. Aquí veis esto con la misma, con vapor a 300 grados, se hace este bloque de corcho, luego se deja enfriar y luego con unas guillotinas, pues se corta desde un centímetro hasta 30. O sea, se fabrica lo que, de grosor que quiera. Luego ahí veis el corcho granulado. Entonces, pues bueno, es un material pues totalmente sostenible y ecológico. Yo soy el delegado en España del fabricante Isocor y volvemos a la diapositiva. Hay más vídeos, pero que bueno, luego los podéis ver. Las principales características de la placa de corcho, pues tiene una alta densidad, que luego a la hora de la difusibilidad técnica va a ser un buen dato. Resistencia mecánica, estabilidad dimensional. Este acelerante térmico aguanta muy bien el tema del paso del aislante al calor. Y nada, y aquí veis un poco el curso poco a poco vamos a ir haciendo el sate de nuestras instalaciones. Y este es el primer sate que hicimos hace unos años, seis o siete años, en Castellón, con morteros de cal, que también colaboramos aquí con el fabricante de morteros de cal, Queraco. Voy un poco rápido porque tampoco tengo mucho tiempo. Esto es un poco sates a nivel con aislantes sintéticos. Tienen otras prestaciones y otros problemas. Esto es un poco enseñar lo que puede pasar. Y voy a hablaros ya de otro material con corcho que llevamos, que es un mortero proyectado, aislante, también con certificación DAP, con posibilidad de LEED y con dos certificados CE. Este mortero está hecho con cal hidráulica natural, NHL5, diatomeas, fibra de celulosa, arcilla y granulado de corcho. Tiene unas características térmicas muy buenas, con conductividad lambda 0,3,7, una difusividad térmica que ahora luego veremos muy baja. El consumo también es muy bajo con respecto a otros morteros, 260 kilos. Es de muy baja densidad para ser un mortero, 250 kilos. Y luego, muy importante, es que es clasificación al fuego A1. Contra el fuego, pues funciona muy bien. Y luego, la transpirabilidad es U es de 3. Aquí veis una obra en Valencia con el nuevo código técnico. Este mortero se puede proyectar perfectamente sobre termoarcilla y con 3 centímetros y medio de este mortero y un centímetro y medio por dentro, pues cumplimos el código. Otra cosa importante es que podemos rellenar las irregularidades que hay en la obra, los puentes térmicos. Aquí, por ejemplo, en la zona de pilares, pues veis que en vez de poner 2 centímetros se ha puesto 7. Y aquí os voy a hablar un poco de las características técnicas de este mortero y del panel de corcho. Es muy importante el confort térmico porque la mayoría de los productos aislantes térmicos solo se habla del aislante al frío. Entonces, claramente es importante en países como España, Italia, Grecia, Portugal, todo el Mediterráneo, es el aislamiento al calor. Una baja difusibilidad térmica permite un óptimo aislamiento al calor y esto se puede demostrar de una forma fácil y sencilla con esta fórmula matemática la difusibilidad térmica que es la relación del lambda, la capacidad aislante de un material y el producto entre la densidad del propio material y su calor específico. Entonces, con solo 3 datos disponibles en todas las fichas técnicas de los aislantes es posible medir la capacidad aislante al calor de un material. En esta tabla podéis ver que los morteros estos cuanto más bajo el dato este pues más aislan al calor y veis que los tres buenos datos que son los morteros de atonite y la placa de corcho y la madera por ejemplo la madera también es un material que va muy bien contra el calor. Por eso es muy importante no solo aislar al frío sino tener un aislamiento que aislé todos los días de año y los materiales sintéticos en la gráfica dejan pasar rápidamente el calor lo que dejarán los interiores más cálidos y se necesitará más energía en verano a los aires acondicionados y un confort térmico peor aquí veis un poco como cambia el lambda de la placa de corcho esto es un dato que mucha gente no conoce con el calor veis que la placa de corcho tenéis dos tablas una con la placa de corcho y otra con los morteros de atonite con las dos gráficas y veis un poco como va como va perdiendo propiedades los materiales como el EPS por ejemplo que es lo que más se utiliza en un mortero SATE en España y luego pues uno de los fabricantes que llevamos con los nuevos objetivos de vamos a ver este software que bueno hemos creado este software que permite medir el ahorro energético y hacer comparaciones entre distintas soluciones la Unión Europea ha lanzado un proyecto ambicioso para el 2030 donde os dejo un poco las estrategias este enlace y entonces pues nosotros hemos creado un software para poder calcular y poder comparar distintas soluciones que hagan los arquitectos de una manera práctica y sencilla si nos mandáis un email os podemos mandar este este enlace para poder calcular el la eficiencia energética de un edificio en cualquier ciudad de Europa o de España a nivel de la placa de corcho pues bueno acústicamente aquí tenéis los datos y aplicaciones de la placa de corcho pues en cubiertas inclinadas cubiertas planas siempre debajo de la imperialización es aconsejable y y bueno la ventaja es que que ya un poco hemos dicho voy un poco ya más rápido que me quedan ya pocos minutos tenemos corcho visto corcho para hacer cubiertas fachadas verdes y también llevamos un acabado de corcho blanco reflexivo que refleja un los 80% los rayos del sol aquí tenéis un poco de corcho visto con placa de con sate visto y y nada otra y por último comentar que también llevamos el aislamiento de algodón que se hace de reciclado de textiles y bueno que también tiene se puede certificar con sellos lit o grea el 100% reciclable y este es un material pues que a nivel de relación calidad-precio para poner en un trasdosado de muros pues que funciona muy bien además no no ataca a las personas y en un lambda muy bueno 0032 a nivel acústico unos valores muy buenos que si los combinas con la placa de corcho pues funcionan lo que decía antes con valores de altas frecuencias y bajas frecuencias y tenemos en varias densidades el cuargodón de 30 kilos y el algodón 60 que le llamamos el cuargodón pasif y aquí veis unos niños colocando lo que es el algodón que no afecta para nada a las personas ni en la instalación ni a nivel de COPS a nivel de compuestos orgánicos volátiles y luego bueno el tema de aislamientos la energía gris aquí tenéis una tabla que está en nuestra web entonces que veáis un poco el corcho la celulosa y los materiales sintéticos veis aquí la lana de roca que es el material a nivel de energía primaria el que más consume otra otra picha a nivel de energía y emisiones con diferentes tipos de materiales y nada y algodón también se puede utilizar para casas pasivas como hemos dicho antes la celulosa y bueno comentaros con el tema esto es nadie presentaba el Passive House pues es es muy conveniente el aislar de hacer casas a más más porque el ahorro a nivel de a los 40 años puede ser muy importante y aquí tenéis un poco datos técnicos comparados con otros materiales a nivel acústico y bueno comentaros que daremos otra conferencia ya a nivel de imperialización y epidem y cubiertas verdes y bueno yo por mi parte ya estoy acabando hemos creado una asociación que se llama Biosocir donde apoya todo el tema de la bioconstrucción más de 500 empresas y ahora llevamos un proyecto muy bonito que es para reciclar los tapones de corcho y animo a toda la audiencia a apuntarse en la web y ser punto limpio de corcho si puedes reciclar se se tiran más de 2.500 toneladas en España de corchos y por mi parte pues ya Paloma yo ya creo que me ha tenido al tiempo y y bueno luego ya las preguntas al final pues podremos podremos contestar las las preguntas que nos haga sí sí perfecto Joaquín en tiempo totalmente de todas manera luego volveremos a aclarar todo el tipo de cuestiones que no hayan ido llegando o sea que si si en alguna parte ha sido un poco más rápido no hay problema porque quien tenga duda nos lo puede hacer llegar a través del panel de preguntas y estaremos encantados de resolverlo y ahora si te parece ya estoy mostrando mi pantalla porque quería también complementar en ese sentido lo que nos has dicho esas alternativas que nos proponen de materiales con bajo impacto ambiental y enseñarles a los usuarios que esto también lo pueden encontrar en el generador de precio muchas de ellas en concreto aquí tenemos ese mortero proyectado que nos enseñabas algunas imágenes y bueno enseñaremos más en los demás cursos enseñaremos más más en detalle cómo usar el generador de precio pero sí que compartir con los asistentes que están viendo hoy que tenemos toda la información asociada a este material ya no solo el precio compuesto y el pliego de condiciones sino todo lo referente a residuos generados e impacto ambiental así que les invitamos a que utilicen esta unidad de obra a que analicen los datos y lo vayan incorporando en sus proyectos igual con el tema de la celulosa que también nos has enseñado alguna fotografía si nos vamos al apartado NVE de insuflación aquí tenemos distintas opciones de insuflación si seleccionamos una de las que nos comentaba también tenemos con granulado de corcho pero bueno por ver un ejemplo aquí tenemos ese insuflado en función del elemento constructivo donde lo queremos incorporar seleccionaríamos el fabricante que nos acompaña ahora en este caso aquí podríamos ya ver esa información de declaración ambiental de producto de ficha técnica incluso algunos datos que son muy interesantes en aislamiento como conductividad densidad etcétera y ya tendríamos aquí nuestro precioso compuesto acompañado de toda la información que nos va a ser muy interesante incorporar a nuestro proyecto así que pues les invitamos a todos los asistentes a que a que vayan investigando por el generador de precios y utilizando todo este tipo de unidades de obra igual se puede hacer desde la web si nos vamos a la web www.generadordeprecios.info aquí en el apartado de fabricantes tenemos todos los fabricantes que están incorporados en el generador de precio si nos vamos a la S nos va a aparecer aquí el logotipo de Socir clicando sobre el logotipo lo que nos hace el programa es que nos hace un filtrado ahora solo nos va a mostrar esos apartados donde está el producto por ejemplo la R que es la que estábamos viendo antes de revestimientos y ese revestimiento que os he enseñado lo tenemos aquí con la diferencia de que esta versión no incluye todo este tipo de datos ambientales pero sí que nos incluye el precio descompuesto el pliego de condiciones y demás y ahora si os parece lo que vamos a hacer es pasar directamente al turno de las preguntas entonces pues vamos a dejar aquí la pantalla y vamos a ir viendo las preguntas que han llegado para cada uno de vosotros por ejemplo bueno primero voy a responder una que ha llegado para Cipe me preguntaban por esa comparativa de precio esta comparativa de precio no la podemos hacer a nivel particular sino que lo que vamos a hacer es que en la jornada número 6 entre las 5 y las 6 pero más centrado en las 6 os vamos a enseñar una comparativa entre una vivienda que consideramos tradicional y una vivienda aplicando todo este tipo de sistemas constructivos y materiales ¿por qué? porque esta comparativa hay que hacerla en global no podemos cambiar un material por otro directamente porque quizá ese material que tenga mejores datos medioambientales va a estar integrado dentro de un sistema constructivo totalmente diferente ¿vale? por eso es interesante contextualizarlo y hacerlo en global no elemento a elemento en cuanto a las preguntas vamos a empezar por el orden de las ponencias Joaquín creo que te he enviado alguna pregunta no las he visto vale pues no hay problema yo te las voy enunciando y las vamos resolviendo sobre sobre la marcha vale me preguntan la diferencia entre los aislamientos naturales de celulosa del resto de aislamientos de celulosa que tienen incorporado un porcentaje de fibras de poliéster en su composición nuestro material el lairante de celulosa es reciclado de papel de periódico y luego lleva un porcentaje de sales bóricas para propiedades ignífugas y para el tema de los insectos y todo el tema de bichos vale no lleva ningún otro tipo de material de poliéster ni nada si en realidad la pregunta va dirigida a esa las bondades que tiene esta celulosa que no incluye ese tipo de materiales las bondades si dime el papel es un material reciclado y ecológico entonces las bondades es a nivel sobre todo de bioconstrucción que no puedes utilizar una celulosa que lleve que lleve poliéster por ejemplo en el tema de la lana de oveja que también no he comentado hay un fabricante que lleva piretrinas y entonces ese tipo de material pues no se aconseja en bioconstrucción se puede utilizar pero bueno lleva un material un poco que es tóxico vale vale también me preguntaban por la diferencia entre el insuflado con corcho o con celulosa vale yo siempre que económicamente se pueda insuflar corcho pues insuflaría corcho porque las propiedades en durabilidad en resistencia a la humedad pues es mucho mejor lo que pasa que bueno la celulosa siempre lo ideal es meterlo en insuflados interiores entonces pues bueno hay que tener en cuenta que hay que proteger la celulosa yo por ejemplo me la puse en mi casa está alquilado un chalé había 12 centímetros de cámara vacía la llené y hubo una gotera que entró por la chimenea y me hizo todo una taca de humedad y se mojó lo que es la celulosa si hubiera estado con corcho pues eso no hubiera pasado y también el tema de los espesores que has comentado durante la presentación que en función del espesor el corcho es la celulosa se puede meter en espesores pequeños lo que pasa que aunque el material es más económico la mano de obra de colocar en espesores pequeños la celulosa es el doble entonces no concluya sale igual o incluso más competitivo el corcho en espesores pequeños vale otra pregunta relacionada con los paneles de corcho que quedan vistos ¿necesitan algún tipo de mantenimiento? no, no es un material que bueno se tienen que poner con un material que dure con el tiempo nosotros colaboramos con con Keracol y llevan un un material bicomponente para poner estos paneles para que aguanten la humedad y todo lo único que pasará con las placas de corcho como habéis visto en el vídeo el corcho para cuando se fabrica se coge en gran olor de corcho similares en color al tapón de corcho al hacer el proceso al hacer el proceso de fabricación meterlo a 300 grados en vapor lo que hace es quemar el corcho y se produce ese color negro de la placa si se queda al exterior la placa esta negra va a lo que es un producto natural y va a cambiar la tonalidad del color es lo único que va a pasar va a cambiar la tonalidad del color a su bueno original poco a poco aclarado vale perfecto aclarado entonces también tenemos un asistente de canarias que pregunta si hacéis distribución a esta zona si en canarias claro que hacemos distribución no hay ningún problema vale perfecto pues mientras se sigue animando a hacer preguntas de esta primera ponencia vamos a pasar a la segunda ponencia vale en cuanto al el tema de la homoceroteca te voy comentando Juan Ramón me preguntan si tienen algún desgaste a lo largo del tiempo sobre todo en el uso en zonas urbanas por el tráfico y demás como he dicho anteriormente en materia sí que es verdad que cuando lo aplicamos sobre un paramento debemos de evitar con elementos funcionales pues evacuar ese agua para que ese agua no trepe por el revestimiento y con ello arrastre toda la suciedad del ambiente entonces es bueno buscar elementos funcionales sí que es verdad que el material si se ensucia con agua a presión y con un cepillo se limpia pero vamos no requiere poco más es duradero vale y en cuanto a la mano de obra es necesaria tener mano de obra especializada aplicadores que sean especializados para garantizar una buena ejecución de los revestimientos hombre es igual que un enfocado de cemento y posteriormente un elucido sí que es verdad que es bueno pues seguir los consejos que vienen en las fichas técnicas es decir si se va a pitar sobre una fábrica de ladrillos cerámicos pues previa aplicación humedecer bien el soporte posteriormente extendemos una capa base vale ya amasada porque humedecemos el soporte pues para evitar que las fábricas y las juntas de ladrillo absorban en exceso el agua de amasado del mortero una vez que ya hemos aplicado este enfoscado lo dejamos lo dejamos endurecer o carbonatar durante un día y posteriormente se daría el elucido de la misma manera que hemos aplicado la capa base regamos el soporte y aplicamos la capa del elucido posteriormente pues con un fratá de plástico duro se fratasa y ya tenemos el revestimiento o sea que la mano de obra pues no diría que sea especializada pero sí pues llevar una serie de pautas que son importantes para el posterior comportamiento del producto del mortero y para garantizar que sea un comportamiento óptimo aquí tengo en la pantalla la unidad de obra que he enseñado en cuanto a la categoría de resistencia a compresión como de asociación de agua que marca la normativa 9981 aquí preguntan si la resistencia a largo plazo es mayor que esta categoría que estamos marcando aquí la CS2 hombre conforme va carbonatando la resistencia va aumentando estos ensayos se hacen resistencia a compresión para 24 días creo que es pero conforme el mortero va absorbiendo el dióxido de carbono y carbonatando se va haciendo cada vez más duro hasta que llega ya un momento que el carbonato cártico pues se transforma en bicarbonato cártico y empieza pues ya a desintegrarse pero vamos son muchos los años que tienen que pasar para que estos morteros pasen a bicarbonato cártico y en cuanto al mortero de cálculo de mañilería perdona sí que es importante que hombre la resistencia a compresión para un mortero de revoco y enlucido no es una de las características más importantes es importante pero quizás esta característica la aplicaríamos más a un mortero de albañilería que pasaría exactamente igual con el paso del tiempo pues va a ir carbonatando y va a endurecer y alcanzar mayor resistencia y en cuanto al mortero de cálculo para albañilería hasta qué resistencia podría alcanzar en comparación con un mortero de cemento nosotros tenemos dos tipos uno de 3 y medio con cal hidráulica natural 3 y medio que alcanza M5 y el mortero de cal hidráulica NHL5 que alcanza hasta M15 vale perfecto y por último bueno creo que es la última del momento tenéis experiencia con hormigones de cal si hemos realizado sobre todo para la consolidación de muros de sillares las partes bajas que normalmente suelen ser las que se van descomponiendo pues para consolidar esas zonas o sea que si se ha trabajado con con mortero de cal hidráulica con hormigón de cal hidráulica que cambia el tipo de árido el tipo de cal el tamaño del árido es lo que lo que incluye pero si tenemos hormigón hormigón romano y está compuesto de cal hidráulica natural 5 vale perfecto me preguntan también que se me había quedado de las primeras preguntas la diferencia entre este mortero de cal sin aditivo y un mortero de cal convencional pues por ejemplo a la hora de la aplicación normalmente los morteros de cal aditivados se utilizan para por ejemplo poder proyectarse y ahorrar tiempo en la ejecución de la unidad de obra vale entonces al estar adulterado tienen la capacidad de poder proyectarse sin embargo este mortero se puede proyectar pero con una máquina de doble amasado vale que es lo que hacen estos morteros retiene más el agua y por lo tanto retiene más el tiempo de trabajabilidad sin embargo el mortero de cal empieza a carbonatar antes porque no tiene nada que retenga esta humedad entonces esa es una de las principales diferencias vale perfecto pues de momento esas son las preguntas que nos han llegado en cuanto a la parte de cipe tengo una pregunta en relación a la a la búsqueda que he hecho del apartado de fabricante la diferencia una de las diferencias que hay entre entre utilizar la web y utilizar el programa del cd es que en la web tenemos la posibilidad de filtrar por fabricante vale así que esa es la opción que yo he utilizado clicando sobre el logotipo de uno de los fabricantes y viendo que partidas son en las que él tiene producto si por el contrario usamos la la versión de cd digamos tendríamos que ir o bien con la búsqueda o bien al apartado que nosotros consideramos en este caso sabemos que un mortero estará dentro del capítulo de revestimiento vale y en este caso estamos hablando de morteros de calcina aditivo o sabemos que unos aislamientos de socir estarán dentro del apartado de alimentos térmicos de origen vegetal habría que ir trabajando así eso sí la versión de cd incorpora como comentaba más información incorpora toda la información de análisis del ciclo de vida y demás vale pues por el momento hemos resuelto me parece que prácticamente todas las preguntas no sé si antes de que cerremos queréis comentar alguna cosa hablar alguna cosa pues nada por ejemplo en mi caso si quieren conocer más sobre el producto pueden enviar un correo a info arroba morterodecal.com para solicitar las fichas técnicas cartas de color declaración de prestaciones y que de esta manera puedan conocer más las múltiples variedades que tiene la cal para la obtención de diferentes morteros tanto para obra nueva conservación y restauración rehabilitación etcétera bueno yo decir que si están interesados alguien en los cursos prácticos que supongo que retomaremos después del COVID pues pueden mandar un email o a socir arroba socir punto com o al mío jedo arroba socir punto com y luego hemos dado un whatsapp donde hay una lista de difusión donde te puedes apuntar y entonces automáticamente cuando hay un curso te llega un whatsapp cada dos o tres meses te llega recordándote el curso vale y por mi parte pues muchas gracias por esta oportunidad de presentar estos materiales ecológicos gracias a vosotros también por haber participado por haberme acompañado en esta jornada